Bienvenidos de nuevo al escaparate de 8 Madrid Televisión. Una semana más en nuestro programa os traemos lo último en Tendencias y Lifestyle. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo Molet, referente del sector inmobiliario en España. Si tenéis cualquier pregunta podéis escribir por WhatsApp al número de teléfono que aparece en pantalla, el 658-82-1689 y Eduardo Molet os contestará directamente. Últimamente estamos escuchando mucho esto de vender una casa, pero continuar viviendo en ella. Eduardo, ¿qué es la nuda propiedad? Cuando somos propietarios de una vivienda disponemos de dos derechos, el derecho a la nuda propiedad y el derecho al usufructo vitalicio. El derecho a la nuda propiedad es el título de propiedad, que es lo que vendemos, pero lo que no vendemos es el derecho al usufructo vitalicio, es decir, ese derecho lo mantenemos y por medio del cual podemos usar y disfrutar de la casa de por vida. ¿Y es segura la venta de la nuda propiedad? Totalmente segura, porque se realiza ante notario y el dinero se recibe también en el notario y luego se registra en el registro de la propiedad. ¿Y por ejemplo, podemos alquilar nuestra vivienda una vez hemos vendido la nuda propiedad? Sí, podrá alquilarla a quien quiera y hacer suya las rentas. ¿Y quién puede vender la nuda propiedad? La nuda propiedad la puede vender cualquier persona, lo que pasa que para recibir una cantidad importante, pues esa persona tiene que tener ya una edad de 65, 70 años. A partir de esa edad es cuando es efectivo, cuando realmente merece la pena vender la nuda propiedad porque se recibe una cantidad importante de dinero. Antes no es aconsejable. Pues muchas gracias Eduardo. Y ya lo sabéis, para contactar con Eduardo Molet, si tenéis cualquier pregunta, podéis escribir directamente a su WhatsApp el número de teléfono que aparece en pantalla, que es el 658-8216-89. Una semana más en el escaparate tenemos los consejos de Carmen Navarro, así que os dejamos con su rincón de belleza. Bienvenidas a mi rincón de belleza. Hoy el tema que os traemos es el de cuello y escote. Estoy segura que os importa muchísimo, así que quedaros aquí que os lo vamos a contar. Yolanda, hoy el tema que nos trae aquí, a ti y a mí, es el gran olvidado, que es el cuello y el escote, que son los que delatan nuestra edad. Así es Carmen. Al final es una zona que llegan estas fechas, como la Navidad, nos apetece ponernos escotes, y nos damos cuenta de que, bueno, pues que tenemos ciertas cositas, como manchas, arruguitas, sequedad, que no nos gustan tanto. ¿Y esto por qué es? Pues bueno, al final, al igual que el contorno de los ojos, la piel del escote es una piel mucho más fina y también muy delicada. Esto se debe a que es una zona donde no hay, no tiene tanto lípidos porque no hay tanta glándula sebácea. Entonces es una zona muy vulnerable, pues desde a cambios hormonales como también a posturas, pues el estar todo el tiempo agachada mirando un ordenador, una tablet, el móvil, eso puede hacer que se desdibuje el óvalo facial, la postura a la hora de dormir, también sabes que se pueden marcar más las arrugas, sobre todo por el volumen del pecho. Entonces, bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que nos empezamos a ver también lo que tú decías, puede dar más el sol. Entonces nos empezamos a ver manchas, a notar esas pequeñas niñas que no nos gustan tanto, a notar como la piel mucho más deteriorada. Y es ahí donde vemos más el envejecimiento de la piel. ¿Y qué tiene María Galán para resolvernos todos estos temas? Bueno, pues lo más es importante es entender que al ser una zona diferente, necesita un producto diferente también, porque nosotros siempre decimos que apliquemos el serum y la crema en el rostro, cuello y el escote, pero lo ideal, cuando nos empezamos a ver esos signos, sería utilizar un producto adecuado y específico para esa zona. Y para eso tenemos nuestra crema número 90, nuestra crema de cuello y escote. Una crema específica para reafirmar, rellenar las arrugas, reensificar también esa zona, gracias a que tiene, pues por ejemplo, el helecho, un extracto de helecho nos va a ayudar a reafirmar. Tiene también ácido hialurónico, vitamina E, que es antioxidante. Ese ácido hialurónico unido a la vitamina E nos va a ayudar a evitar la degradación de la hidratación. Todo esto nos va a ayudar con una textura muy ligera, que se absorbe muy rápido, específica para esta zona, nos va a ayudar a recuperar el óvalo facial y también a corregir los diferentes signos de envejecimiento que podamos ver en el escote. Seguro que os ha encantado cómo hemos trabajado la zona de cuello y escote. Así que seguid nuestros consejos y os espero aquí la próxima semana en el Rincón de Belleza. Lujo y sofisticación en un enclave céntrico y privilegiado de la capital. Hoy conocemos el Hotel Urso. Urso Hotel es un edificio histórico que integra el carácter señorial del siglo XX, la modernidad y el confort de un hotel de lujo actual, que congenia a la perfección con el pequeño comercio local. El comercio local en Hotel Urso y en Media Ración lo apoyamos comprando a nuestros proveedores de proximidad, desde Frutas Barceló, aquí justo enfrente de Hotel Urso y Media Ración, hasta Cacao Sampaca. Trabajamos los amenities con distintos proveedores también de kilómetro cero y todos los proveedores de proximidad posibles de carne y pescado. En nuestro restaurante podemos encontrar de los platos más elitistas posibles, desde un plato de caviar, desde unas anchoas doble cero, hasta las raciones de toda la vida. Es decir, Media Ración es Cuenyas, Cuenyas 1939, es cuando su primera mantequería abrió sus puertas y nosotros somos Cuenyas pero de una forma renovada. Es decir, podemos tener una lista o una cava de vinos de más de 650 referencias, pero las raciones como una ensaladilla, unas croquetas, es decir, raciones de toda la vida, podemos llegar a disfrutarlas. La sostenibilidad la favorecemos utilizando cero plástico. El poco plástico que utilizamos en Hotel Urso en este caso es el aprovechamiento de un envase de plástico que reutilizamos. Es decir, nosotros invertimos en la parte del contenido y el continente lo que hacemos es higienizarlo, limpiarlo y reutilizarlo. Por otra parte, la lavandería hemos conseguido que no nos sirva todo lo que es la lencería con el plástico envuelto, sino con un saco como tal. Sostenibilidad también para nosotros es el aprovechamiento de todos los productos o materias primas que nos pueden suministrar los clientes. En Madrid, en la Comunidad de Madrid, además de apoyo al comercio local, evitamos todo el tema de combustibles en el exterior. En Hotel Urso tenemos distintas experiencias, dentro de las que pueden destacar últimamente, dado que ahora estamos los madrileños viviendo Madrid y haciendo el viaje más corto pero más largo a nivel experiencial, y es el brunch con el spa. El spa, hay distintos ingredientes dentro del mismo, le recibimos con té café y zumo naranja, pomelo y zumo verde, una serie de embutidos de la mano de cinco jotas y después un plato de fruta y un plato caliente, que es a la carta, el cliente lo puede elegir y la verdad que es muy apetecible. Antes o después, nosotros recomendamos que antes se pueda bajar a nuestro spa en un circuito de aguas y desde ese circuito de aguas puede ir a cualquier tratamiento y poniéndole a la guinda con el brazo. Medidas anti-Covid hemos trabajado durante estos tres meses que hemos estado cerrados, porque fuimos el primer cinco estrellas en abril, el día 22 de junio. Trabajamos tanto en unas aspiraciones especiales para que de esa manera en toda la zona común, de la misma manera que en las habitaciones, pueda aspirarse ese aire y no renovar, sino introducir aire limpio. Hemos trabajado en todos los virucidas, que ya los estábamos trabajando como hotel, pero hemos incluido esa palabra nueva como es sanitol. Hemos trabajado también en la recepción de materias primas, que lo hacemos igual que en casa, es decir, el proveedor llega, le anotamos ese nombre, apellidos, teléfono y después higienizamos producto por producto, lo traspasamos a un tupper y ese tupper lo llevamos a la cámara, sea la cámara o sea la cocina, la zona caliente. De ahí podemos hablar de innumerables acciones con sprays, con geles, con virucidas especiales, pero sobre todo en Urso lo más especial es que no se nota que tengamos esas medidas. Todo el trabajo está justo detrás, detrás de las puertas, porque justo delante, cuando el cliente llega, lo primero que se encuentra es un gel y después hay 110 puntos de desinfección en todo el hotel, pero el cliente, aparte de su habitación, encuentra en las zonas comunes, en cada punto de venta, dado media ración, el lobby, la zona que está el champagne bar, la zona de entrada del hotel, el spa, es decir, en cada lugar sí que hay una zona de desinfección, pero el resto continúa con su ritmo normal. Para contactar con nosotros, sea con Hotel Urso o con media ración, se puede hacer a través de la página web en www.hotelurso.com o www.mediaración.com y si no, es un número de teléfono muy fácil que es 914-444-458. Os esperamos. Tenerife Volcanic Fashion Convierte la isla en una auténtica pasarela, aunando moda y turismo para llevar a cabo su primera feria virtual. Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz, Adeje o Arona fueron algunos de los escenarios elegidos para la puesta de largo de la moda en Canarias, a la vez que se mostraba la diversidad y riqueza natural de Tenerife. Bailoleiro ha presentado su colección Flores Nocturnas, con colores brillantes y tonos beige, dorados, melocotón, azul y negro, que evocan el romanticismo de las noches de verano. Sedomir Rodríguez de la Sierra apuesta por acabados artesanales en la colección Ella, que combina sofisticación y sensualidad y que lleva el alma de su diseñador, porque ella son todas las mujeres de su vida. Juan Carlos Armas viste la noche de lujo y fantasía con su nueva colección, una propuesta glamurosa inspirada en los años 50, con la que celebra sus 30 años en el mundo de la moda. La colección Fénix de Javilar Woman está diseñada para realzar la elegancia de cualquier mujer y en la que la artesanía se fusiona con la creatividad de la moda. Transparencia, exotismo, brillo y movimiento resumen las líneas de la nueva colección Hay Mujeres, de Marco y María, que sin perder su esencia, se lanzan a utilizar texturas y colores sofisticados, añadiendo también volúmenes atrevidos. La marca de joyería y complementos Noct ve a las mujeres tal y como eres tú. Sueña con nácar, perlas, bronces, madera y materiales hermosos. La colección que presenta la firma Roselind está marcada por los destellos de luz de un universo infinito. Los elementos del espacio inspiran un conjunto de maxipendientes, con grandes aros, flecos, collares babero y otras piezas asimétricas, en los que la tonalidad predominante es el blanco. Encuentra más información de Tenerife Volcanic Fashion y el colectivo Tenerife Moda en su página web tenerifemoda.com Una semana más en el escaparate tenemos los consejos de Carmen Navarro, así que os dejamos con su rincón de belleza. Bienvenidas a mi rincón de belleza. Ya ha llegado el frío y vemos los efectos que produce nuestra piel, porque nos producen enrojecimientos, sensibilidad, deshidratación, pero para todo eso tenemos soluciones con María Galán. Llega el invierno y nos ocupamos de cambiar nuestros armarios, de la ropa de verano e invierno, y no nos damos cuenta que la piel también necesita cambiar de hábitos. Así es, llega el invierno y lo primero que deberíamos de hacer en nuestra piel es un tratamiento que nos ayude a revitalizar la piel, a regenerarla, a calmarla incluso dependiendo del tipo de piel. Con lo cual es muy importante, según en el cambio de estación, realizarse un tratamiento específico para esto en cabina. Para eso en María Galán recomendamos el tratamiento de Cocoon. Un tratamiento con el que vamos a limpiar, como siempre, la piel, a prepararla, pero sobre todo la vamos a mimar, porque vamos a aplicar el producto que realmente necesita esa piel, en este caso regeneración, para cubrir las necesidades durante el invierno. Y lo que más me gusta de este tratamiento es la mascarilla profesional que realizamos en cabina. Sí, a mí me encanta personalmente, es como una mousse, que además nos hace penetrar, nos ayuda a penetrar los productos activos, con lo cual queda la piel maravillosa. Bueno, una cosa importantísima es recordar siempre a las clientas que es fundamental el cuidarse en casa, porque si no, no sirve de nada lo que hagamos en los centros. Así que por favor, no os olvidéis de aportar cada noche y cada mañana el producto adecuado. En este caso, Carmen, lo que deberíamos de hacer en invierno es olvidarnos de esas texturas ligeras, livianas, y dedicar más enfoque o focalizar en esas texturas mucho más nutritivas, ricas. Para eso, por ejemplo, podemos recomendar nuestra línea regenerante. Por un lado tenemos el Serum 5C, que es un serum ligero, sí que es cierto, porque lo vamos a aplicar encima, una textura un poquito más untuosa para que pueda hacer penetrar el serum. Este serum maravilloso, que tiene ingredientes como el complejo de cinco flores, con el que encontramos el Edelweiss, el Lotto, la Magnolia, y nos va a dejar la piel suave, nutrida, regenerada, que es muy importante ahora en el invierno. Y luego, la otra opción es aplicar encima, sobre todo por la noche, es muy gustoso aplicar la crema número 5, que a ti te encanta. Además es un clásico de María Galán. Bueno, fíjate la 5, que la creó María Galán. En fin, me encanta el tratamiento especial de invierno. Ya tenemos la piel protegida y mucho más cuidada, así que tomar conciencia y os espero aquí la próxima semana en el Rincón de Belleza de Carmen Navarro. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo es posible que a día de hoy podamos ver en la televisión películas antiguas? Nos lo cuentan nuestros amigos de Flixolet. El proceso de restauración de una película es el que nos permite disfrutar de películas en alta definición en nuestras televisiones e incluso móviles y tablets en una plataforma como Flixolet. El proceso de restauración de una película se compone de dos cosas, etalonaje y restauración. El etalonaje es darle el color adecuado a la película como en su día se rodó. Y la restauración es el proceso con el que quitamos los defectos que tiene la película, o sea, puntos, rayas, grano, etc. Se restauran las películas porque los niveles de exigencia de las televisiones quieren la película en las mejores condiciones posibles. Nosotros, como tratamos con películas muy antiguas, el hecho de tirar copias y eso habría que manipular los negativos y de ahí que al manipularlo se deteriore. Nosotros empezamos hace unos 19 años con todo el sistema este y nuestro formato era hacer todo en HD. Los tiempos han ido avanzando y ahora con el tema de las televisiones en Ultra HD hemos dejado de hacer HD y estamos haciendo todo 4K. Más que nada para ponernos al día con todas las televisiones y demás. Para cuando nos pidan las televisiones las películas en esos formatos ya tener todo el catálogo nuestro en Ultra HD. Las máquinas que utilizamos para hacer este proceso en este caso primero es un escáner. Esta máquina lo que hace es pasar del formato de 35 o negativo o copia o interpositivo o internegativo a un formato, en este caso un archivo digital y a partir del archivo digital ya empezamos con la parte de talonado, restauración, etc. Lo primero que hacemos es, como hemos dicho antes, escanear la película para tener un fichero de vídeo. El fichero de vídeo se pasa a esta máquina que es con la que hacemos la corrección de color. Ahí una película rodada en negativo, como se puede rodar a lo mejor un plano en distintos días, la luz del día cambia, entonces hay que igualar todas esas cosas. Una vez que está igualada de luz y de color ya exportamos ese fichero y nos pasamos a la restauración. ¿En la restauración qué hacemos? Pues ahí lo hacemos primero de una manera automática, quitamos ruido, quitamos grano, quitamos puntos, eso es básicamente lo que tienen todas las películas. Una vez que está ese proceso hecho ya hay que ponerse en play con la película y ver las cosas que no ha quitado la máquina. Entonces ya a mano se va corrigiendo. Bueno, anécdotas, por ejemplo, hemos hecho una hace poco, Serezade, era una película de esta de romanos y había unas escenas con un agente a caballo y se para uno en un caballo, saca un cigarro y se pone a fumar. En el mercado lo vimos, no sé si en su día se dieron cuenta y en este caso pues cogimos y borramos el cigarro. Si queréis disfrutar del mejor cine español con más de 3.000 películas y series en alta definición debéis entrar en flixolé.com donde encontraréis información y podréis crear vuestra cuenta. Nuestro programa termina por hoy y como ya nos vamos me voy a poner mi nueva mascarilla de la marca portuguesa Mo la primera mascarilla testada para hacer inactivo el virus que origina la COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!